Una menor de edad fue rescatada por la DINAPEN de manos de un ciudadano que supuestamente le había pactado negocios sexuales con tres horas personas en Guayaquil. El operativo fue ejecutado cuando llegaron a la terminal terrestre desde la ciudad de Quevedo. Lo tenían esposado en la unidad de flagrancia, lo habían trasladado desde la terminal terrestre de Guayaquil. No de horas de la madrugada llegó desde Quevedo, provincia de Los Ríos, con esa adolescente, madre de dos niñas. Según ha realizado un negocio de venta de ropa, pero ella le manifestó a los policías que la esperaban dos presuntos clientes. Supuestamente ya había unos ofrecimientos y por eso es que lo cogen a las personas que están hoy detenidas, aparentemente por favores sexuales que va a cometer. Eso es lo que indica la niña, pero eso se está tomando ofrecimientos por parte de la fiscalía. Estaban en la planta baja de la terminal y la actitud sospechosa de este joven. Enseñaron las alertas de los agentes policiales que realizaban las respectivas rondas y al pedirle que se identifique, verificaron que tenía antecedentes penales. Justamente por explotación sexual. ¿Son enamorados de pareja? No, nada, no son nada, no son nada. Simplemente no se sabe cómo se habrá ubicado, cómo lo habrá captado, llamemos de una manera. Agentes de la DINAPE indicaron que la madre de la menor no quiso presentar la denuncia, pero la fiscalía actuará de oficio en ese caso, que fue presentado en ese lugar con el delito de explotación sexual. Tiene un, visiblemente tiene un grillete, perdón, un dispositivo de seguridad. Llegó de Quevedo y nuevamente quería regresar. Es la disposición que a los menores de edad no se le vende boletos si no está en compañía de un familiar directo, para evitar cualquier novedad. Él fue trasladado a una audiencia de formulación de cargos y ella regresó con su progenitor a su tierra natal, en un caso que será investigado a profundidad por la policía especializada en menores y también por la fiscalía, informó Charlie Pisa.